Hoy hemos querido realizar una recepción institucional para reconocer una vez más el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y sobre todo las alegrías que nos está regalando esta tripulación al frente de El Carmen con esta doble Copa del Rey que sin duda nos ha llenado de alegría y de gozo en estos días de verano. Precisamente hacíamos alusión a la importancia de lo que habían conseguido este equipo de aficionados, yo ya no me atrevería a decir aficionados, pero bueno, compitiendo con grandes profesionales para conseguir que este título se quedase en Cartagena. La ciudad de Cartagena también porque los habitantes de la zona nos paran, a mí personalmente me paran en la calle, me dan la enhorabuena y es un tema bonito. Y agradecimiento a una persona que no está aquí, pero menos mal que está todavía en este mundo, que es Paco mi encargado, la persona que ha hecho posible la empresa, la empresa que le ha dado cobertura a este proyecto y que menos mal y gracias a Dios ya está fuera de peligro. Al principio de semana estuve con él, encantado de la vida de lo que hemos conseguido, el trofeo se lo dedico a él y yo creo que no solamente yo, se lo dedico a toda la tripulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!